Y bueno, auditorio, regresamos a Espacio Ciudadano, platicando fuera de cámaras sobre este tema que ya le vamos a seguir desmenuzando a usted poco a poco. Nos hemos enterado de cosas que sorprenden, sorprenden y no, sorprenden por el sentido de que nuevamente viejos políticos, aquellos considerados dinosaurios, aquellos que han vivido de la ubre del presupuesto público, que van de un puesto político a otro, insisten en seguir mantenidos prácticamente de este sistema de gobierno. Y otros, los nuevos que van por el mismo camino, pues están aprendiendo malas mañas y buscan la manera de beneficiar a sus familiares. Fíjese, usted le comentaba y con base a lo que nos platicaba Mateo Ortega, hay dos personajes cuyos nombres salen a relucir en este conflicto de estancia de Morelos. Cándido Cueto, usted lo ha escuchado, sabe que este hombre pues ha sido prácticamente un chapulín de la política vividor, precisamente del erario público. Ahora nuevamente parece interesado en crear conflicto en esta comunidad. Floriberto Vázquez Vázquez, exdiputado local, también según la denuncia de nuestros invitados. Pero hay otro personaje más que también está involucrado en este asunto. Como le mencionaba en mi primera participación, detrás de toda esta situación están las manos sucias, como lo mencionaba usted, para empezar, del diputado federal Cándido Cueto Martínez. Detrás también vienen sus secuaces, el exdiputado local Floriberto Vázquez Martínez, al igual que nuestro actual diputado local José Medina. Pero también, como usted lo comentaba, los viejos políticos tienen hijos que también quieren enseñarle las malas mañas. Y en esta situación, Floriberto Vázquez Vázquez quiere imponer a su hijo Bolívar Humberto como presidente municipal en el municipio de Santiago Atitlán. Todo esto lo vienen trabajando como un grupo priista, pues el grupo caciquil. Y, pues, quieren imponer, ¿no? Ahorita en estos momentos tenemos entendido de que han bajado a la localidad del rodeo para obligarlos a firmar la convocatoria de elección, que ellos supuestamente la tienen programada para el 18 de este mes. Y los compañeros del rodeo, pues, prácticamente están secuestrados, como le decía. Ayer, por la noche, pues, les fueron cortados la energía eléctrica, el agua potable y los demás servicios. No los dejan salir, como lo mencionaban mis compañeros. Es una comunidad local, es una comunidad rural, que requieren de los servicios básicos, ¿no? Y ahorita, pues, no pueden salir, no dejan salir y tampoco permiten ingresar los víveres, ¿no? Cuando me dices no los dejan salir, los tienen sitiados. ¿Quiénes los tienen sitiados y de qué manera los tienen sitiados? Digo, yo lo primero que me imagino cuando me expones este tema es de que hay gente armada en los alrededores. Así es. Impidiendo, precisamente, el ingreso o la salida de la gente de esta comunidad del rodeo. Así es. En el contexto en que vivimos, pues, como le menciono, es una comunidad rural. Por varios frentes está el cierre de carretero, ¿no? Con bloqueos, con piedras, con este, no sé, o qué otra, otros materiales ocuparon. Pero también tienen sitiado a la comunidad con armas de fuego, ¿sí? Los compañeros de nuestra localidad de estancia de Morelos no pueden subir. Y los compañeros del rodeo tampoco los dejan salir porque, como es nuestra comunidad aliada, los tienen prácticamente secuestrados. Ahorita tenemos entendido de que hay grupos paramilitares, me supongo, así me lo imagino, con armas de fuego, con armas blancas también. Y, pues, quieren hasta cierto grado imponerles, ¿no? Amenazarlos, obligarlos a que esta localidad del rodeo se sume nuevamente a la cabecera. Ahora, ¿por qué tenemos la alianza con rodeo, con la localidad del rodeo? Porque también es una comunidad inconforme. No los han dejado participar en las elecciones municipales. Nunca los han tomado en cuenta. Pero la lucha la empezamos aquí los ciudadanos de estancia de Morelos. Ahorita la cuestión se ha agudizado. Entonces, lo que exigimos al gobierno del estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, para que tome cartas en el asunto en la cuestión de la seguridad pública, ¿no? A ver, ese tema también es sumamente interesante y además importante. Ya se pusieron en contacto con la Secretaría General de Gobierno, ya ese tema lo conoce la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de que esta comunidad del rodeo está sitiada? ¿Y cuál ha sido la respuesta que les han dado estas dos instancias, tanto la Secretaría de Gobierno como la Secretaría de Seguridad Pública? Pues, en este caso, la petición se hizo desde el día de ayer. Desde el día de ayer hemos estado comunicándonos con las dependencias correspondientes para que nuestros paisanos, pues ahora sí, no salga el brote de violencia, ¿no? En este caso, pues, no nos ha dado respuesta, no nos han dado respuesta hasta esos momentos. ¿La petición fue por escrito, fue de manera verbal, lo hicieron personalmente? Fue por vía telefónica. ¿Vía telefónica? Fue por vía telefónica. Fue por vía telefónica. ¿Qué les dijeron? Pues, no, no fue una respuesta inmune, no fue una respuesta concreta. ¿No les dijeron, sí, vamos a checarlo, vamos a enviar a personal para...? Precisamente, uno de los compañeros de los comisionados que venimos aquí en la ciudad, ayer cansados de viajar, ¿no?, de tres a cuatro horas, estuvimos viajando, se le comunicó directamente con el administrador municipal para poder, ahora sí, también para que nos dé el camino para poder solicitar la intervención de la seguridad pública. Pero, pues, desconocemos, desconocemos hasta esos momentos el por qué no han bajado a la comunidad. Sí, porque precisamente anoche nos estuvimos comunicando con el síndico municipal de Estancia de Morelos por qué razón, por la cual, porque en la vía donde se ingresa es más de fácil accesibilidad. Pues, de antemano ahí, la comunidad son de escasos recursos, no tenemos carreteras así, que estén en buen estado, y nos decía que no, no habían llegado ningún elemento de la policía estatal, y entre ellos nada más estaban haciendo la guardia para poder tener la seguridad de la población. Oye, qué delicado ese asunto, Rodolfo Ortega, perdón, Mateo Ortega, ¿a dónde nos puede conducir una situación de este tipo? Pues, a lo que no queremos llegar es el, pues, al baño de sangre. Nosotros, este, la comunidad de Estancia, pues, lo que necesitamos nosotros es nada más la paz, es lo que siempre ha prevalecido en esa comunidad, y es lo que exigimos, pues, que ahora sí que el gobierno estatal, el mismo gobernador, la CEGUEGO, la Seguridad Pública, ponga cartas en el asunto, pues, porque eso se está tardando. Desde ayer estamos, este, los compañeros han estado avisando para que mandaran a la seguridad para poder asegurar a esas personas, pues, y hasta ahora que no, no hay respuesta. Y esa es la incongruencia que nosotros tenemos. Sabemos que todos tenemos los derechos, pues, entonces están violentando ese derecho esencial que una persona debe tener, ¿no? Entonces, este, es lo que nosotros estamos exigiendo, pues, que ya se tome cartas en el asunto, y que vaya a la seguridad pública a restaurar a ese tipo de personas, porque son niños, pues, es nuestra gente. Yo creo que habría que hacerle un llamado directamente al secretario de Seguridad Pública, habría que hacerle un llamado al encargado de la política interna del Estado para que atiendan lo más pronto posible esta situación y atenderla ya, desde este mismo momento. ¿Por qué no se la hacen a través de las cámaras de Espacio Ciudadano? Este, quisiera leer este, un documento que, efectivamente, ayer lo estuvimos consensando y elaborando a la opinión pública, que de esta manera, este, dice a los gobiernos federal y estatal, a los medios de comunicación local, nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales y organismos no gubernamentales, los ciudadanos y ciudadanas de las agencias municipal y de policía, de Estancia de Morelos, El Rodeo y El Calvario, todos pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Santiago Titlán, Mije, Oaxaca, manifuestamos nuestro más enérgico rechazo al atropello que sufrimos el día lunes 12 de diciembre del presente año en curso, donde fuimos provocados por un grupo caciquil de la cabecera municipal no mayor de 20 personas, que sin mediar permiso o autorización alguna, como es la norma consuetudinaria máxima en las comunidades de la región Mije, plenamente reconocidos en los tratados internacionales, y así como narra el convenio 669 de la OIT, este grupo caciquil, quienes en forma prepotente, agresiva, autoritaria y burlesca, ingresaron a nuestro pueblo de Estancia de Morelos, en camionetas Ford tipo Lobo, asustando a diestra y siniestra a niños y mujeres, provocando con estas actitudes a varios lesionados, entre ellos al alcalde suplente, ciudadano Antonio Rojas, la señora Antonia Aldaz Mendoza, y así también lesionando gravemente a la señorita Yulisa Aldaz Hilario, todo ello por querer imponer una convocatoria a modo e ilegal de acuerdo a sus intereses políticos y económicos. De estos personajes, la mayoría de ellos expresidentes y exregidores municipales que, viendo afectados sus intereses mezquinos, fruto de sus corruptelas, a las que están acostumbrados, asesorados y financiados por el actual legislador federal, diputado Cándido Coeto Martínez, y sus secuaces, el diputado local José Medina y Floriberto Vázquez Vázquez, pseudo político conocido por corrupto, quien es originario de San Miguel Quetzatepec, personajes de pésima reputación que no han saciado sus intereses como sanguifuelas del erario público, ahora quieren apropiarse de los recursos del municipio de Santiago Atitlán, no importándoles el destino de las localidades y rancherías que conformamos el municipio, ya que ellos anteponen sus propios intereses a la de los ciudadanos, generando con estas actitudes divisionismo y posibles brotes de violencia entre las comunidades de dicho municipio, y no conformes con todos estos atropellos, los compañeros del rodeo han sido amenazados y sobajados por este grupo castiquil, que en estos momentos les tienen cortado todo tipo de comunicación y suministro de víveres, tensando aún más la situación con el riesgo de imposible enfrentamiento entre comunidades, por lo que cualquier brote de violencia que llegue a suscitarse, responsabilizamos directa y categóricamente a los legisladores Cándido Coheto Martínez, José Medina y Floriberto Vázquez Vázquez, basta ya de abusos y atropellos del grupo castiquil de la cabecera de Santiago Atitlán, fuera a manos de Cándido Coheto Martínez, José Medina y Floriberto Vázquez Vázquez, exigimos la libertad inmediata e incondicional de los compañeros del rodeo, quienes en este momento se encuentran secuestrados por el grupo castiquil de la cabecera municipal. Gracias. Qué grave esta situación, pero dice un dicho, tanto peca como el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Y si aquí estos hombres que ya mencionaste son los responsables de este ambiente de inestabilidad que hay en Estancia de Morelos, también la omisión es un delito y hay responsabilidad sobre los funcionarios que no están atendiendo esta denuncia que están haciendo los integrantes del Comité Municipal de Estancia de Morelos. Urge que restablezcan el orden público y que permitan la libre circulación de los habitantes del rodeo que permanecen sitiados desde hace ya algunos días. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, el grupo Romasa lo invita a conocer la línea de calentadores Bosch. Encuéntrenlos en cualquiera de sus diferentes sucursales. Les recuerdo, hay dos cuentas a través de las redes sociales en las cuales usted puede conocer todo el contenido de Espacio Ciudadano y de los demás programas de MVM Televisión. Estas aparecen a continuación en el monitor de su televisión. Vamos y regresamos.